no dices que puede ser el problema mejor de los drivers la gpu a ver primero abre blender vas aquí a donde la parte de renderer o sea propiedades bueno aquí las opciones de ibi o cicles no tiene nada que ver te tiene que funcionar de las dos formas y mira si tienes puesto gpu o sea si es cpu va dijésemos con el ordenador solo y esto sería si tienes alguna gráfica para saber si lo tienes bien puesto edit preferencias el sistema de aquí sistema si te sale así es que no tienes dijésemos activado si tienes en el vídeo sería cuda o sea te saldrá aquí el nombre de la tarjeta la activas y si quieres también la de la cpu si tienes más de una tarjeta pues seguramente te salen las dos esto es para según qué tipo de tarjetas según las más modernas utilizan optics pero esto ya depende de si la tarjeta es muy moderna y lo tienes que mirar en los valores en los valores de la tarjeta esto creo que es para para las amd y este no tengo ni idea este no lo había visto nunca vale eso lo primero segundo supongo que tienes windows si tienes windows abre panel de control o escribes aquí administra administrador de dispositivos y te saldrá esta ventanita pequeña aquí lo miras en el adaptador de pantalla donde te saldrá el nombre de la tarjeta si haces clic derecho propiedades aquí te sale por ejemplo el controlador actualizarlo y si no pues sería ir a la página oficial de nvidia y descargarse un modelo que sería la tarjeta si es una gport que yo tengo una gport de qué serie pues de la 9 si yo tengo la antigua de la 900 m que son los portátiles bueno más o menos todo se busca windows 10 y tal aquí 960 ahora no me acuerdo ni era 970 era 970 windows 10 bueno esto lo dejas búsqueda y te dará una página de descargas descargas esto lo instalas te desea en caso todo lo que entra por si no estuviera y luego lo que a lo mejor podrías hacer aparte es descargarte el programa entero de cuda pero eso es bastante complicado si no sabes hacerlo te puedes liar pero bueno o sea de momento mira eso que tengas todo bien que tenga la tarjeta está si no le das aquí actualizar controlador él te dirá a buscarlos automáticamente y luego te dirá cree que el mejor controlador ya lo tienes puesto y si no poste lo actualizará actualizará vale si es amd ya no sé porque no no hace no yo no tengo amd no he tenido nunca y creo que crean conflictos con comprendes de momento no está muy bien adaptado esto iba y de la última vez bájate la última versión o sea da lo mismo que tenga la 292 que la 331 esto tendrá muchas mejoras gratuito esto no hay problema de momento nada más